Música Horacios y Fuentes, aquí en la pantalla de Unife para atrás del deporte, en el Senar. Antes que nada, agradecerte Horacio por el tiempo, la amabilidad, felicitarte por el pasaporte para estos Juegos Olímpicos, vuelve el tenis de mesa a representar a Argentina después de la ausencia en Río de 2016, es un orgullo para el país tenerte tanto a vos como a Gastón Alto y bueno, agradecerte, felicitarte y preguntarte cómo estás viviendo esta previa de cara a los Juegos Olímpicos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, buenas tardes y bueno, un placer poder charlar acá con ustedes sobre tenis de mesa y cómo fue la clasificación, ¿no? Totalmente. Imagino que estarás ansioso, con ganas, ¿qué es la sensación que te invade en estos momentos estando ya tan cerquita a los Juegos? Sí, la verdad es inimaginable, ¿no? Era tan lejano en un momento y ya falta un mes y medio, el tiempo pasa rapidísimo, ahora por mi parte disfruto los entrenamientos y eso hace que se me pase rápido el tiempo, pero bueno, ahora hay que ir afilando los pequeños detalles para poder llegar de la mejor forma, ¿no? Totalmente. Fuiste uno de los deportistas privilegiados que no tuviste que esperar con la clasificación en el bolsillo muchísimo tiempo, ¿no? Para llegar a Tokio, te metiste en el Perú Olímpico junto a Gastón Alto en Rosario hace muy poquito tiempo, hace pocos meses y eso creo que te jugó a favor, ¿no? No se te hizo larga la espera, digamos. Terminaste, clasificaste y ahora ya lo tenés a la vuelta de la esquina. Sí, sí, sí. Bueno, este Perú Olímpico se debería haber jugado el año pasado, en el 2020, también sentía que llegaba con chances, pero bueno, siento que ese año de plus me vino mejor y sentí que llegué de una mejor manera. Entonces, bueno, tuve la suerte de poder ganar el primer selectivo y ya estar descansando un poquito, pensando en todas las cosas que hice en este ciclo olímpico de cuatro años con el cuerpo técnico y la verdad dio su fruto, ¿no? Totalmente. Preguntarte con respecto al Perú Olímpico de Rosario, ¿cómo lo viviste? ¿Qué sensación te quedó después de obtener el pase? Imagino un buen momento de euforia, ¿no? Sí, sí, sí. Y preguntarte en cuanto a lo deportivo, ¿cómo lo sentiste a tu nivel? Y preguntarte el post, la sensación, después con el hecho consumado, ¿qué sentiste? Y la verdad fue el mejor momento que tuve en mi carrera deportiva, lo tuve en este torneo. Además de que sentí que mi nivel llegó a su pico, en el sentido de que me sentía muy rápido, muy bien de la cabeza, físicamente, en la mesa también. Y nada, poder haberlo logrado en mi país, en una linda ciudad, que bueno, por lo general organizamos buenos torneos. Me sentí muy cómodo y haber podido lograr este objetivo junto con mi entrenador, que es desde chico, fue un momento muy emotivo para mí y para, yo creo, para todo el ambiente del tenis de mesa. ¿Va a ser especial vivirlo junto a Gastón Alto a estos Juegos Olímpicos? Porque es tu co-equiper, podríamos decir, tu partner en este caso. Sí, sí. Se conocen desde hace muchísimo tiempo, muchos torneos, muchos momentos juntos. La posibilidad le tocó o se le abrió a los dos para estos Juegos. ¿Qué me podés decir de eso, de poder vivirlo con él? Sí, sí, la verdad muy feliz por Gastón Alto, lo considero un amigo, un hermano mayor adentro de este deporte, en el sentido de que, bueno, él me agasajó cuando yo tenía mis primeros pasos en la selección mayor. Y bueno, solo palabra de agradecimiento para él, siempre se lo digo. Siempre lo comento en notas, Eli junto a Pablo Tabasni, que fue otro referente grande en este deporte nacional que tenemos. Y nada, poder lograr este objetivo y que va a ser para ambos nuestros primeros Juegos, va a ser algo muy bonito y vamos a disfrutarlo al máximo. Ya le preguntaron algunas cosas a Pablo con respecto a su experiencia olímpica, lo exprimen, le dicen, lo vuelven loco. ¿Qué dice él de todo esto? No, la verdad no le he preguntado nada todavía, pero seguramente ya algún llamadito vamos a hacer. Como dije, también él junto con Gastón fueron mis hermanos mayores que me dieron la posibilidad y me trataron muy bien desde el primer momento. Y obviamente yo traté de incorporar los pequeños detalles que ellos tenían y bueno, así explotar un poquito mi nivel. Pero sí, seguramente en estos días estaremos hablando para charlar un poquito. Preguntarte con respecto a tus inicios en el tenis de mesa, ¿cómo llegaste, cómo fueron? Es un país muy futbolero. Te pregunto con respecto a eso, ¿cómo llegaste vos? Porque también ahora la gran mayoría o muchos chicos te van a ver a vos, seguramente a vos, a Gastón Alto, jugando en Tokio. Y muchos van a iniciar el deporte porque, viste, lo que se genera, se genera un boom con distintas disciplinas en los Juegos y muchos seguramente comenzarán con la actividad. Gracias a ustedes. En este caso, en el tuyo, ¿cómo llegaste vos al deporte? Bueno, yo comienzo en este deporte en el año 2009. Yo la verdad siempre fui una persona muy deportiva. En ese momento hacía cuatro deportes, fútbol, natación, pádel. Y me agarró el gusto por el ping-pong en ese entonces porque jugaba con mi papá, con mis hermanos, después de un asado, con mi familia. Y ahí yo creo que le piqué el gustito, ¿no? Hasta que, bueno, casualidad del destino, pasé por una calle con el auto, con mi viejo, después de un cumpleaños y me acuerdo patente que decía enseñanza tenis de mesa y me metí y empecé una vez por semana, está bien, un mes así, dos veces por semana. Me empecé a enganchar, me empezó a ir bien en el primer torneo y ya fui dejando de lado el resto de los deportes. Pero imaginate la casualidad tan grande que era el único club en toda la ciudad de La Plata en donde ahí internet no funcionaba, tampoco como es ahora, tan preciso. Así que, la verdad, el destino, es increíble. Totalmente. Preguntarte con respecto a eso. ¿Siempre tuviste el apoyo de tu familia, de tus seres queridos que siempre te empujaron en esto? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cuándo pensaste también que el tenis de mesa iba en serio para tu carrera deportiva? Sí, sí, la verdad, sin el apoyo de la familia es imposible, pienso. En este deporte, en cualquier otro deporte, si no está el apoyo de tu padre, madre o tutor, digámoslo así, es muy difícil llevar un deporte adelante y que te vaya bien. Así que, nada, después la mirada más profesional me empieza cuando tengo mis primeras vivencias en Europa. Ahí hago un cambio de mentalidad en el sentido que, bueno, la verdad, me gusta lo que hago, me gusta la vida profesional, me gusta competir, me gusta representar a la selección y fue como todo muy progresivo, ¿no? Nuestro programa se llama Detrás del Deporte, habla de la importancia que tiene la disciplina, cualquier deporte para el propio deportista y lo que hay detrás, y bueno, me parece que llega en un momento justo de tu carrera para preguntarte qué significa el deporte para vos, el tenis de mesa, en este caso me parece que vas a cumplir un sueño gigante en Tokio y por eso me parece que sos palabra autorizada para decir qué significa el deporte en este caso para vos. Sí, bueno, el deporte es una herramienta social principalmente, hay que verlo de esa manera, te saca de otras situaciones de vida feas, así que yo lo veo como una actividad social sumamente importante para la sociedad y bueno, especialmente para mí porque es mi estilo de vida y sin él, no sé, la verdad no sé qué haría porque no me veo el día de mañana sentado en mi casa al frente de una computadora y bueno, la verdad, me encanta, me fascina el deporte, ya sea el tenis de mesa, sea el fútbol, sea cualquiera, siempre donde hay algún argentino, me encanta verlo y nada, ojalá haya más cultura deportiva en este país, no solo futbolera, sino otros deportes que hay muchísimos y muy buenos. Totalmente, gracias desde ya Horacio por el tiempo, por los minutos para con nosotros, lo que sea lo mejor también para vos en estos juegos, lo que sea que venga va a estar bien y seguramente nos vas a representar de la mejor manera, así que agradecerte como argentino por ir y dejar la piel allá por todas nosotras. Muchísimas gracias a vos y muy linda nota, y bueno, un gusto. Perfecto, muchas gracias. A los minutos dobles. Muchas gracias. Ok, ¿Qué tal?